Me llamas con gemidos sensuales, tu voz al diente, cual una llama suave, me va incendiando y te deseo. Como una luciérnada, como una luciérnada, por la noche brillas, enciendes mi camino, me guías, me llevas a tu lecho, a tu lecho de arroz, en lo profundo de un bosque encantador, adornada en sedas, en fina lencería, como una luciérnada, como una luciérnada, tu bello cuerpo adornado, tu cabello suelto, el viento te acaricia, el sepiro se recrea en tus pechos, y tu voz, y tu voz, y tu voz, y tu voz, se los arroyos, pantarines, va llamándome, un ecoseducto, se enreda en mis oídos, se enreda en mis oídos, me llamas, me llamas, me llamas, me llamas, me llamas, con gemidos sensuales, tu voz ardiente, cual una llama suave, me va incendiando, y te deseo, te deseo, te deseo, como una luciérnada, por la noche brillas, enciendes mi camino, tu voz, me guía, me guía, me llevas, a tu lecho, tu lecho me aprobó, en lo profundo, de un bosque encantador, adornado en sedas, en fin, al enceria, bello cuerpo, adornado, tu cabello suelto. a tu lecho, a tu lecho, a tu lecho, a tu lecho, que lecho,